¿Qué es la Aurelio? Yo aquí tratando siempre de investigar más de lo que me pueden decir, yo preguntaré y tú... Y tú miras hasta dónde me dices. Hasta dónde se me pueden revelar. Estamos hablando, Judy, de que tu personaje será, qué sé yo, alguien que se va a infiltrar en la familia Casillas. Pero yo creo que eso el televidente lo va a descubrir. ¿Parpadea dos veces? ¡Exacto! Porque creo que va a ser una historia de Tracy Love que mi objetivo como actriz es enamorar a todas estas pantallas. Con mi trabajo primero y con este personaje que está tan bien construido desde el libreto. Cuando leo el guión digo, cada vez me sorprendo más como la capacidad que tiene esta gente de la DEA de hacer todo lo que el televidente va a ver. Y mi ideal es ese, que podamos ir jugando en toda esta línea dramática de estos personajes con los que me voy a rodear para poder llegar a un objetivo final que no sabemos cuál es. Este es un juego entre ustedes y yo de tratar de descubrir qué más se viene. Pero a ver, hablando ya no de la interacción de Tracy con Aurelio o la familia Casillas, ¿cuál es la personalidad de tu personaje? Bueno, Tracy es bastante compleja, es manipuladora, apasionada, digamos como que le gusta controlar todo, pero tiene un trasfondo mucho más allá de todo eso, ¿no? De esa mujer que, bueno, de su infancia es huérfana, podemos llegar a decir violada, abusada y claro, es una mujer que se rodea con toda esta energía masculina siempre y va en contra de todo eso, de pararse con los pies en la tierra, de hacerse notar como mujer, con su energía, es muy audaz y yo creo que siempre tiene claro todo antes de hacerlo. Como siempre he dicho, mientras usted va, yo fui y volví. O sea, ella es una persona muy mental, meticulosa, maquinadora, estratégica, todo el tiempo, bueno, fue criada así también, ¿no? ¿Tendrá alguna línea de obsesión? Sí, claro, tiene un tema de obsesión bastante. ¿Con Aurelio? ¿Está obsesionada con Aurelio? O con otros personajes también, yo sigo indagando, yo sigo rascando. Pero bueno, lo bueno es que no es esa obsesión a la que todo el televidente está acostumbrado, que ahí es la gente de la DEA, porque mira que ahora en comentarios, cuando ya salió nuestra fecha de estreno y todo esto, la gente me ha llegado a mis redes a comentar, te vas a hacer lo mismo, te vas a enamorar, y yo digo, qué raro, ¿por qué no? No me lo puedo contar, estamos equivocados. Pero ¿sabes? Una cosa que me gusta de cuando tú estás describiendo tu personaje, es que en ese momento en tu voz, asumo que Tracy está apoderándose de ti como actriz, para manifestarse aquí. ¿Cómo ha sido para ti darle vida a este personaje? Es una mujer, ya me comentaste como su lado duro, su trasfondo. Espero que no sea allegado a tu vida en la realidad, pero ¿cómo ha sido para ti prestarle tu piel, prestarle tu cuerpo a Tracy? Bueno, la verdad, primero soy colombiana, y cuando me llega a este casting hice tres callbacks, en monólogos muy fuertes del tipo de casting que hace Telemundo, y cuando recibo la llamada del sí, comienzo a hacer toda esta investigación basada en una sinopsis que envían del personaje, empiezo a crearle toda esta historia. Yo siempre he hecho todo este tema de trabajo de campo, de los personajes, de investigar qué hace un agente de la DEA, cómo piensa un agente de la DEA, y más un agente de la DEA con el trasfondo que trae mi personaje, porque yo siento que estoy haciendo varios personajes en uno, que ya el televidente lo va a ver a medida que va pasando la historia, y me van a entender de lo que estoy hablando en esta entrevista. Tiene un trasfondo psicológico. También, claro. Entonces, a veces estoy en la oficina como Tracy, pero también sales a otra Tracy con ese trasfondo familiar, doloroso, pero a la vez se vuelve fuerte. Entonces, hago todo este trabajo de campo, esta lectura, un desglose muy minucioso, porque no es un desglose habitual de, ay, es un solo personaje, listo. No, yo creo que tiene un desglose mucho más profundo, que eso me implica estar muy enfocada. Yo vengo a México, me traslado con todo, con familia, con gatos, y de ahí me enfoco a empezar a trabajarle al personaje, a los ensayos, a escuchar también. A mí me gusta mucho, bueno, dicen que el actor que escucha sabe cómo hacer las cosas. Entonces, soy, creo que he sido en toda mi carrera una actriz que le gusta escuchar, proponer, pero a la vez también dejarse dirigir. Y cuando empiezo en los ensayos a hacer todos los ejercicios que hice con los directores, con Juan Carlos, con Mauricio, con Conrado, con Bernie, hago todos los ejercicios que me guían hacia lo que ellos quieren ver, con la lectura que ellos tienen de este personaje. Y cuando yo los escucho, para mí como actriz, no fue fácil, pero fue muy chévere poder ya tener la claridad de lo que ellos querían como línea dramática y poder prestarle lo que he venido haciendo, lo que he estudiado, desde que he estado actuando en teatro, como comencé en mi actuación, y todo lo que he hecho en Colombia, pues muchos que pueden investigar de mi carrera ya saben lo que he podido hacer en mi país. Y eso te iba a decir, creo que las tablas del teatro se notan mucho, porque obviamente estamos aquí y te hemos podido ver grabando algunas escenas y de repente veo que caminas diferente, veo que mueves la cabeza de manera diferente, gesticulas distinto cuando estás en el papel de Tracy, y luego vemos a Yuri, que es obviamente una mujer muy linda, muy preciosa. Pero eso, creo que algo que al televidente le va a gustar es que vamos a poder apreciar el valor de una actriz que tiene las tablas del teatro para un personaje tan complejo como el que tú le vas a dar vida. Pues bueno, ya tú lo estás diciendo, me has visto caminar, me has visto todo este tema de gestos. Y me te salgo. Para mí fue muy chévere cuando empecé este proceso, porque empecé con el coach a hacer todo un tema de ejercicios con animales. Y así creo yo los personajes. Entonces no creas que cada personaje tiene un animal. Y ahí se está viendo en la corporalidad. ¿Será felino? Porque yo te veo muy felina. Y cada uno tiene una fuerza diferente. Cada uno también, por ejemplo, uno es un camaleón. Oramos, digamos, camuflarnos de una manera muy distinta en un personaje al otro. Y creo que eso es lo que se está viendo también. La fuerza que tienen los ojos, la forma en que hablo, también el tema de la intención. Entonces creo que todo es un conjunto que va a jugar a nuestro favor para llegar a todas estas pantallas, que para mí es tanta felicidad. Yuri, muchísimas gracias. Gracias porque a pesar de que he podido ver algunas escenas de las que estás trabajando, creo que conversando contigo y viendo la mimetización en la que te conviertes del personaje, puedo decir que tienes razón cuando dices que tu personaje no se ha visto en ninguna temporada. No. Pues yo me tomé el trabajo de ver muchos de, digamos, de resúmenes de las temporadas anteriores. Y eso fue mi labor. Sí. Como qué rico poder hacer algo diferente. Muchas gracias. A ti. Chao. Chao. Chao.